Ayer, éramos cuatro, una flauta, fueron varias de las, pero, una flauta, una voz, dos guitarras, Estaba abordada la máquina esta, y, y luego afuera, dos canciones, dos pedazos de canciones, de Chuck Berry, Rana Moon, y, Amigos, en esta ocasión es otra, Un muerto salió ya, también, ahí está, ahí está, ya le cortamos a él, Y, sí, sí, sí.